Y me acostumbré a ti, amor. Nadie se va porque sigue esta bonita samba. Me dices que te vas y no lo entiendo, jamás imaginé tu despedida. De nuestras ilusiones ninguna está marchita, por eso me sorprende tu partida. De nuestras ilusiones ninguna está marchita, por eso me sorprende tu partida. Tu voz no dice lo que es tu silencio y el alma se llena de preguntas. Son demasiados besos haciéndose pedazos. Un sol al mediodía y emperlumbras. Son demasiados besos haciéndose pedazos. Un sol al mediodía y emperlumbras. Nadie se va porque sigue esta bonita samba. Y ahora sale pura verdad. Ay, yo sé que tu silencio es nieve en primavera, cubriendo una ilusión, otra flor nueva. Ay, yo sé que tu silencio es nieve en primavera, callando al despertar de un nuevo amor. No es fácil convivir con la costumbre. Tener que sorprende, tengo que sorprender, me olvidó. Las manos y la boca muriéndose de frío, cenizas en los leños encendidos. Las manos y la boca muriéndose de frío Cenizas en los leños encendidos Así como inventarlo en un misterio Me dices simplemente que me dejás Yo mañana por la noche, cuando nadie te vea Otro árbol trepará tu enredadera Mañana por la noche, cuando nadie te vea Otro árbol trepará tu enredadera Nadie se va porque sí Y esa es la pura verdad Yo sé que tu silencio es nieve en primavera Cubriendo una ilusión, otra flor nueva Yo sé que tu silencio es nieve en primavera Callando el despertar de un nuevo amor ¡Suscríbanse a Gavoto Canta! Espero que les guste Esto es Gavoto Canta para todos ustedes